María, dale, que el baño no es para ti todo. La convivencia es difícil, pero para muchas familias cubanas este año la situación en la casa se ha complicado. No es nada extraño que en este año desde Cuba a ti te llegue un familiar. Hasta una parodia se ha hecho viral en las redes sociales con videos de familiares que reciben a parientes que huyen de Cuba por Nicaragua. Desde enero de 2021 hasta la fecha han llegado a los Estados Unidos más de 250.000 cubanos. La mayor parte de ellos son acogidos por sus familiares en Miami. Bueno, traje nueve. Y aunque dicen sentirse felices por la llegada de toda la familia, muchos son los obstáculos que enfrentan diariamente. El trabajo ha sido lo más difícil, verdaderamente. A dos tuvimos que comprarle moto para que se movieran porque con los horarios nos era muy difícil a nosotros. A las ocho de la noche es el momento más concurrido aquí en la cocina porque todos están apurados por coger un puesto en la mesa. Como hacemos mucho no quedamos en la mesa, entonces tenemos que vivir. No puedo esperar a que alguien te quiera. Lady, ¿tú vas a cuando tú no limpias? Ahora la cocina es recogida, la dejan recogida antes de dormir. Con un listado se comparten las labores del hogar y dicen que así la convivencia es más llevadera. Para el bata, a dormir ya. Y aunque a esta familia de Jayalía el barco se les llenó, para quienes están en la misma situación, Judy recomienda. Bueno, mucha paciencia y que piensen que eso es lo mejor que hay, la Navidad todos juntos, la mayor felicidad es esto. No, y para acá vienen dos primos, hoy cruzaron la frontera.